Buenas tardes, me llamo Aide Noamide Ravantes, vivo en Gonzana, y estoy en el programa Destapando mi emprendimiento de Arca Continental Linley. Mi motivo de salir adelante en mi familia, sueños que quiero tener en mi bodega. La cosa es alejarse sin miedo, con mente positiva, para lograr sus metas. La cosa no es trabajar duro, sino con inteligencia, y saber qué es lo que quiere el cliente. Hay que invertir, pero con calma, y lograr que todo lo invertido dé vuelta para poder comprar más productos. Con fe, paciencia y perseverancia, lograrás que todos tus sueños futuros se hagan realidad. Gracias. 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 Gracias.